¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vengo a contarte, a darte una historia de un momento súper bonito que viví en Alicante, en la tienda de Loli Becas Creativas. Fueron dos días maravillosos en donde compartimos muchísimo. Eran casi 50 chicas, así que fue genial. ¿Por qué? Porque hicimos no solo el álbum, sino que además también compartimos y hice una mesita dulce para ellas, en honor, en regalo para ellas. Estaba O' Knife también implicado por ahí, la tienda de Scrat O' Knife porque había dado algunas cositas para montar una mesa preciosísima, así que yo decidí que era para las chicas de Alicante. Yo me la pasé genial. El sábado fue un día lleno de energía, de chicas maravillosas. El domingo igualmente fue espléndido. No tengo palabras de agradecimiento, no solo para cada una de ellas, sino también para Loli, la dueña de Becas Creativas, y para su familia. Su hija, un encanto de niña. Me hizo dibujos, me hizo un montón de cosas preciosas, y su marido encantador, súper atento, y una familia entrañable. Así que yo les deseo todo lo bueno en lo siguiente, porque se lo merecen, y seguiré yendo a Becas Creativas porque quedé enamorada. No solo de la tienda, sino de Loli y de todas las chicas. Les voy a contar un poquito todo lo que hicimos con un poquito de vídeo y con un poquito de fotos. Saben que tengo la mala costumbre de grabar todos mis talleres, o la mayoría de ellos, y subírselos aquí a YouTube, porque yo sé que les encanta, y a mí me encanta compartir un poquito de mí, de esos momentos tan especiales, porque yo creo que los talleres son así de especiales y hay que compartirlos al mundo entero. Espero que lo disfruten, no creo que tanto como yo, pero que pueda transmitirles esa alegría que sentí ese día. Un beso muy grande, y recuerden que ya subí mi nuevo cronograma de talleres para el 2018, y no solo estaré en España, sino que también estaré en Ecuador y en Bolivia. Te lo dejo por aquí para que veas la fecha, y te espero por aquí. ¡Un beso! Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy muy agradecida porque están aquí cada uno de ustedes, y además a Loli por invitarme a la tienda, por ser tan linda conmigo. Ayer fue un día maravilloso, y estoy segura que hoy también. Quiero que nos las pasemos genial, que lo disfruten, que digamos, hoy cero casa, hoy cero hijos, hoy cero todo. Es grabar nosotras y ser felices. Atacarme, tomarme fotos, darme besos, abrazos, no tengáis ningún tipo de vergüenza. Me encanta, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, y espero que lo disfruten muchísimo, eso ha sido mi cometido. El candival es para que lo disfruten cuando tengan hambre a mitad de mañana, que es súper rico. Y bueno, quería mostrarles un poquito primero, antes de contarles la crónica de todo el taller, la tienda de Loli, que es una tienda súper grande, luminosa, con un montón de material, tanto su tienda física como su página web son preciosas. Yo me enamoré, de hecho no quise ir por la tienda porque sabía que iba a comprar mil cosas, así que nada más con eso ya les digo lo bonita. Fue feliz mientras tocaba los papeles. ¿Qué pasa? Que llegó la tela y ya fue como decir, madre mía, esto ya no se puede mejorar. Me encantó el unir las telas con el papel. Los de los álbumes acolchados los iniciaron las rusas, fueron las pioneras en hacer álbumes acolchados, cosidos con la máquina de coser, y todas nos quedamos así como flipando y decimos, madre mía, en esto que es. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que no todas tenemos esa habilidad para coser cartón, con guata, con tela, no todas tenemos máquinas de coser, pero igual quedan monísimos los álbumes. El álbum que vamos a hacer hoy es este de aquí, es un álbum súper gordito y acolchado, les va a quedar igual. Yo ayer me confundía cogiendo mi álbum y no era el mío, o sea que ya había chicas que nunca habían hecho un álbum, así que va a quedar igual. Y bueno, les quería traer un poquito de mí hablando porque siempre me lo piden que de un trocito del taller, obviamente no puedo dar todo el taller ni toda la explicación, pero hoy les estaba explicando al inicio todo lo que íbamos a hacer y el segundo día decidí que les haría una simulación de cómo hacer la parte acolchada para que fuera más fácil para ellas a la hora de repetir el proceso. Ahí estoy yo tocando la guata, explicando qué guata es mejor y todo lo referente a materiales y demás que tenían que saber para poder comprarlo y reproducirlo nuevamente. Yo estaba allí súper feliz, bueno, lo que tengo en la mano es un micrófono porque eran muchas chicas y era la mejor manera de que todas me escucharan, de hecho mi tono de voz es muy bajito y nunca o casi nunca, yo diría nunca, grito. Entonces me era muy difícil, así que yo siempre llevo a todos mis talleres micrófonos, es más agradable para ustedes y para mí también. Este es el primer, como que el primer truco. El segundo truco es la separación en el lomo, porque si yo dejo unos 0,5 centímetros en un álbum de papel, que es la varita esa mágica que hay por ahí, pues yo aquí tendré que dejar mucho más, ¿no? Porque ahora tengo guata, tengo tela, además el cartón de 0,2 milímetros, entonces, ¿qué pasa? Fui explicando poquito a poco todo lo que tenían que hacer desde el inicio y ya nos pusimos al lío, estaban todas súper concentradas, súper ilusionadas, pero más que yo no lo creo. Voy a ir uniendo las fotos del primer y del segundo día para que sea más dinámico, así que se van a ir viendo de manera distinta. Y bueno, yo ahí con mi micrófono, como les contaba, es un micrófono de Beyoncé, entonces, intento ser lo más clara posible siempre para que el factor escuchar y atender no sea un problema. Ahí están todas súper contentas, súper felices, concentradas, y lo que más me encantaba era el ambiente que se respiraba allí. No solo era de tranquilidad, porque la tienda es muy grande y el sonido se difumina muy bien, sino que había mucha luz también, y en el fondo, como estaba el candíbaro, la mesita dulce, que era tan romántica y tan cuqui, hacía un ambiente súper bonito y agradable. Yo me lo pasé genial, me lo disfruté un montón. Está claro que el domingo un poquito más cansada que el sábado, pero es normal después de tanta energía y de tanto amor que me dieron. Y la verdad que fue maravilloso, me dieron un montón de regalitos preciosos. Quiero agradecerles de verdad, porque para mí significa muchísimo que ya vengan de lejos. Mírenme allí, estoy feliz. Que ya vengan de lejos a mi taller o de cerca, no importa. Que se inscriban en mi taller, pero que además de eso me den amor, pero que además de eso me lleven algún regalo, no saben lo que significa para mí. Y bueno, mi marido es el único que se los puede decir. Se me salen las lágrimas de ilusión y de emoción de que eso pase. Y que sea tan, tan, tan maravilloso. No solo estos momentos, sino que ustedes lo sean conmigo. Mil gracias y a cada una de las chicas por ser tan lindas. De verdad que gracias. Me encantaría estar con ustedes todos los meses y hacernos súper amigas. Y bueno, ya lo somos. Me pueden escribir todas las veces que quieran. Yo voy contestando lento, pero seguro. Y ahí voy. En esta parte estábamos ya en el descanso de la mañana para comernos esa candivar tan rica. Había muchas cositas, magdalena, tarta, chuche, fruto seco, galletitas, palmeritas. Bueno, un montón de cosas. Una limonada riquísima. Y ahí ven a todas disfrutando comiéndose el candivar. Muchas se sonríen solas, ven las tuppers y se emocionan. Yo estaba ahí como entre todas ellas así disfrutando un montón de viéndolas comer. Y viendo cómo se comían toda la mesa. Yo disfruto muchísimo ese momento en el que destruyen la mesa. No soy para nada apegada a ese momento. Yo hago la mesa para que las personas sean felices y la disfruten. Por eso yo creo que mi momento de más disfrute son dos en los candivar. Y es el momento en el que diseño la mesa y estoy creando las cajitas. Y el segundo momento es cuando veo comérsela y que todo el mundo está allí diciendo que bonita y disfrutándola. Para mí es uno de los momentos más bonitos de la mesa. Y que no quede nada en la mesa para mí es ideal. Y me encanta. Les grabé todo el proceso de la mesa. Se borraron algunas partes del vídeo. Pero les grabo todos los productos que utilicé. Toda la mesa fue montada con parte de productos de la tienda O'Nive. Que me mandó sus productos. Así que les grabé un vídeo y se los subo este domingo. Así que este domingo tienen mesita dulce. Y montaje y productos. O sea que tienen sus vídeos favoritos en dos. Los que son los haul de compra o los productos, enseñar productos. Y los segundos son los candivar. Yo sé que son sus vídeos favoritos. Así que este domingo tienen un vídeo pack. Voy a enseñarles a hacer dos tipos de cajitas. Les voy a enseñar productos. Y además vamos a montar la mesita dulce. Un montón de cosas en el vídeo del domingo. Va a durar unos 30 minutitos. Porque vamos a hacer un montón de cosas. Pero yo sé que lo van a disfrutar un montón. Ahí estoy yo como súper disfrutando. Empezamos a tomarnos fotos. Yo estaba tan feliz que empecé a tomarme un montón de fotos en plan feliz. Y bueno, corté un poco el vídeo porque ya se hacía muy largo. La hora del desayuno duró cerca de 40 minutos. Pero bueno, quería que vivieran conmigo ese momento. Un poquito de ese momento. Fue mágico. A mí me encantó el momento del candivar. Después nos fuimos a comer en un restaurante muy muy cerquita. Todas fuimos andando. El restaurante precioso con una comida deliciosa. Y ya para la segunda parte ya la decoración del álbum. Que prácticamente ya se fueron con el álbum terminado. Porque les quedaban pegar alguna que otra hoja. Pero eran hojas planas. Así que yo estaba muy contenta. Muy avanzadas. A pesar de que había chicas que no habían hecho álbumes así. Antes lo lograron. Lo cumplieron. Y me encantó. Quería agradecer especialmente a Loli. Ya lo hice. Pero quería decirlo otra vez. De verdad. Gracias Loli. A su marido. Y a su hija. Fueron tan bonitos conmigo. Encantadores. Y siguen siéndolo. Así que yo quiero dar un agradecimiento de corazón infinito. Por ser tan maravillosos conmigo. Y quiero que Loli formes parte de mi vida. De ahora en adelante. Y que seamos felices juntas. Volveré a la tienda. Para las que se lo preguntan. Volveré en abril del 2019. Por cuestiones de que ya tengo la agenda súper llena. Y ella un poquito también. Para dar un poquito de espacio. Así que volveré a Alicante. En abril del 2019. Y seguiré yendo seguro. Porque fue una experiencia tan bonita. Y tan preciosa. Quería contarles también. Que Becas Creativas tiene página web. Y se las voy a dejar en la cajita de información. Por si quieren pasarse por allí. Y ver sus productos y todo lo demás. Últimamente les estoy recomendando un montón de tiendas. Pero es que ya al estar más en contacto. Con productos de scrap. Al irme de secta. Ya estoy en más contacto con tiendas. Con productos. Y les estoy dando un poquito más de expansión. En el mundo del scrap y los candy bar. A quienes les guste. Genial. A quienes no. Yo siempre seguiré siendo la misma. Y seguiré haciendo tutoriales. En los que no utilizaremos productos. En algunos utilizaremos productos. Mi canal siempre ha sido muy diverso. Y alguna que otra chica me ha estado comentando por allí. Que tiendas. Y sí. Las tiendas son imprescindibles. Porque venden lo que más nos gusta. Que son los papeles y las cosas bonitas. Y yo estoy segura que a muchos de ustedes les encanta que les des tips. Y de donde yo compro mis cositas para hacer estas preciosidades. Las que no las tengan. No se preocupen. Porque siempre va a haber videotutoriales. En donde no utilizaremos cositas. Y que hay para todo el mundo. Aquí las cajitas. Que son una monada. Y de verdad. Les invito el domingo a ver el video del montaje. Porque les voy a enseñar a hacer las cajitas. Y además a montar la mesita dulce. El sábado. Había chicas llenas de energía. Llenas de entusiasmo. Teníamos una embarazada. Pero de poquitos meses. Y el segundo día también había chicas con muchísima energía. Y teníamos además también a una embarazada. Pero súper embarazada. Era una tripa súper grande. Tenía 36 semanas de embarazo. Y la verdad que para mí fue alucinante. Lo valiente que fue. Lo soportó todo. Incluso de pie en la mayoría del taller. Porque no se quería sentar. Si es verdad que a mitad de tarde. Obviamente hubo un bajón. De la hora de la siesta. Pero fue súper súper. Ahí está. Miren. Ahí está el peque. En su tripa grandísimo. Y la verdad que me siento súper orgullosa de ella. Lo soportó. Y hay algunas fotitos ya. De los álbumes casi terminados. Que les quedaron hermosísimos. De verdad que no se distinguía entre el original y el de ella. Les quedó súper prolijo. Las chicas trabajaban genial. Y además eran súper atentas. Me escuchaban. Y bueno. Me encantó. No podré decir otra cosa distinta. Ya el final. Las fotos de grupo. De los regalitos. De los detallitos que me llevaron. Mil mil gracias. Por supuesto no podía faltar mi foto normal. Y mi foto feliz. Porque esa no puede faltar. La foto de felicidad absoluta. Siempre son las mejores. Con ambos grupos. Está la foto feliz. Y ahí se las dejo. Les mando un beso grande. Grandísimo. Espero que disfruten este tipo de tutoriales. Si es así. Háganmelo saber. Porque siempre les estoy compartiendo vídeos. De mis talleres. Si les gustan. Díganmelo en la parte de abajo. Si quieren compartir un poquito más conmigo. Y que además les suba. Ese paso a paso. Cuando monte mesitas dulces. Si les gusta. Díganmelo en la parte de abajo. Si quieren algún tutorial en específico. Como voy a estar en verano. Y voy a estar un poco libre de talleres. Y quieren que les haga algo en especial. Les gustaría que les hiciera un proyecto en especial. Díganmelo que yo siempre las leo. Ya les responderé. Pero siempre siempre las estoy leyendo. Y estoy pendiente de ustedes. Aunque no lo crean. Les mando un beso grande. Grandísimo. Hasta el infinito. A todas las chicas del taller. A las que no fueron. Y por supuesto. A Loli. A Isaac. Y a Irene. Un besito muy grande. Adiós. A la la. A la. A la. A la. Gracias por ver el video.